Y esto es Sensación 2000 Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que siente perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Ay Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Y esto es Sensación 2000 Esas montañas azul acero Me trae recuerdos de un gran lugar Hasta los vientos me reprocharon Porque a mi tierra no ha vuelto más Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Ay Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Música 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 Música